Capitán, un lindo viaje para los turistas que desean conocer Islas de la Bahía. Sí, así es, buenos días a todos los amigos de Villanueva por medio de Villa Visión. Sí, con respecto a la pregunta, tenemos un lindo viaje y esperamos que todos los amigos que vienen acá puedan disfrutarlo y también disfrutar lo que tenemos allá en Roatán. ¿Qué podemos disfrutar en Roatán? Bueno, hay de todo, hay de todo comenzando con las playas, las aguas cristalinas y después una variedad de diversión donde puede ir a disfrutar, pasar un día muy ameno de lo que tenemos en turismo en el sector. Son dos vías en las que se puede llegar, vía aérea y vía marítima. ¿Los horarios de salida del yate? Sí, nosotros salimos en la mañana, Roatán-La Ceiba, a las 7, Ceiba-Ruatán a las 9 y 30 y volvemos a regresar a las 2 de la tarde, Roatán-Seiba a las 2, como dije, y de regreso a las 4 y 30. Bueno, hemos notado el excelente trato que se le da a los pasajeros. Sí, esa es nuestra labor, hacer el servicio y que la gente pueda sentirse cómoda, que la gente pueda venir y disfrutar el viaje tranquilamente para que le diga a los demás amigos y familiares que aquí se les trata bien. ¿Con qué consta el yate para comodidad de los pasajeros? Bueno, tenemos la clase regular, que es la parte de abajo y la parte de atrás. Y primera clase, que tenemos su asiento individual, también se les da un refrigerio y lógicamente la vista panorámica por todos lados. Para los veraneantes, ¿cuál es su invitación para la Semana Mayor o la Semana Santa? Bueno, que vengan a disfrutar acá a Roatán y que se lleven las mejores impresiones. Porque todo el mundo quiere venir, pero no creo que todos sean favorecidos. Pero sí, los invito para que se vengan a Roatán a disfrutarlo y por supuesto que puedan viajar con nosotros. Héctor Daniel Guevara, Douglas Padilla, Villavision Noticias.